Yeah, PDKZ, es Infine Records Cambié el destino del papel, lo usé como una salida Y no recuerdo el porqué de muchas cosas de mi vida Sentido o sin sentido, mientras giro en una esfera Por cada respuesta buena surge una pregunta nueva Voy vacío, a veces lleno, a veces nada, a veces todo Gracias a esa decisión que también me hundió en el lodo No me arrepiento de las cosas que han pasado El pasado no lo olvido y el presente lo he encontrado No me refugio en nada y mi refugio es solo todo Decidí cambiar mi mente para improvisar en todo Nada es perfecto y no busco que lo sea La decisión consiste en aceptar solo las consecuencias Vivas presencias para ellas y todos ellos La decisión de cada uno va marcando estos destellos Me marcho lejos en una década sin Si se trata de ser feliz la decisión solo es con quién Decisiones, situaciones, motivo de mis creaciones La duda que me carcome me la transforma en canciones Oculto entre los renglones, mi fuerza para existir Ser o no ser no lo sé, por eso prefiero escribir Hip Hop mi dulce elixir para vivir entre los problemas Pues la vida para decidir no me da un tiempo fuera Fueran metas concretas las que sigo yo en mi camino Más prosigo sin un rumbo fijo, un incierto destino Lancé mi barca al río y este mismo me llevo al mar Una infinidad de islas sin algo para remar Entre disfrutar y amar la verdad mi sueño me guía Avanzar y terminar lejos del punto de partida Si cada poesía mía contesta cada cuestión Sería cuestión de tiempo y aliento hacer una elección El rap mi salvación de vida ya literalmente Narro lo que la mente me grita figuradamente Quiero decirles que la mitad de mi vida se las he escondido Y que solo yo quiero cargar con este castigo He tomado decisiones que quisiera borrar del pasado Papá y mamá, de su amor no quiero ser desterrado Son decisiones las que tomas en este camino Que si no elijas la correcta pueden cambiarte todo el destino Con las que a veces lastimo y con las que he sido lastimado Y que más da si son lo que esto a mi me han dado Sé que no soy el mejor para hablarles de estas cosas Pero los errores no son como los jardines de rosas Mírate en este espejo y te lo digo aunque me duela Por culpa de pendejadas he perdido la escuela Pero no solucionas problemas y no echarlo juro Tampoco golpeando contra el muro Sé que cada error suele ser duro Pero solo tú eres dueño de tu futuro No sé si tomo la correcta o no es la indicada Sé que todo fallaría si tomo la equivocada decisión Si o no como mi padre mencionó En vez de pensar con la mente piensa con el corazón Los años pasan y me sigo equivocando Cambié tu mano para el micrófono poder tomarlo Ahora soy un vago cambié mi forma de ser Pero esa fue la decisión que yo quise escoger Tener los huevos para aceptar mis cagazones Tener la capacidad después de mejores decisiones Vivo de mis errores aprendiendo cada día Me pierdo en la escritura con la rima amiga mía Gente de mi desconfían por errores de mi pasado Yo mismo desconfío de mi por todo lo que he causado No olvido el pasado porque no lo quiero hacer El recuerdo del viejo yo en mi lo quiero tener Yo, en mi lo quiero tener Yo, sin fin records El zar, el black, el sonner y el dar 2011 Yo, yo, yo Solo dos o tres sesiones